Juntos cantando de alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Permanecemos unidos en el misterio del amor de Dios Presente en nuestras vidas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia, la paz, la caridad y el amor Del Señor Dios nuestro Padre La comunicación de Dios y el Espíritu Santo Y la acción de Jesús y Jesucristo Estén con todos y cada uno de vosotros Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios Reconozcámonos con humildad Que somos pecadores y digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que entre sean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Ten misericordia de nosotros Perdóname sus pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios que dotaste de virtud a tus santos Concedernos por su intercesión Que con una vida justa y piadosa en este mundo Merezcamos llegar a la patria del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Lectura del primer libro de Samuel Por entonces se reunieron los filisteos Para atacar a Israel Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos Y acamparon junto a Piedra Yuda Mientras que los filisteos acampaban en el cerco Los filisteos formaron en orde de batalla Frente a Israel Entablada la lucha Israel fue derrotado por los filisteos De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres La tropa volvió al campamento Y los ancianos de Israel deliberaron ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo A traer el arca de la alianza del Señor Para que esté entre nosotros Y nos salve del poder del enemigo Mandaron gente a Silo Por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos Entronizado sobre querubines Los dos hijos de Elí, Jofni y Finiés Fueron con el arca de la alianza de Dios Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento Todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra Y la tierra retembló Al oír los filisteos el estruendo del alarido Se preguntaron ¿Qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento Y muertos de miedo decían Ha llegado su Dios al campamento Hay de nosotros Es la primera vez que nos pasa esto Hay de nosotros Quien nos librará De la mano de esos dioses poderosos Los dioses que hirieron a Egipto Con toda clase de calamidades y epidemias Valor filisteos Sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos Como lo han sido ellos de nosotros Sed hombres y al ataque Los filisteos se lanzaron a la lucha Y derrotaron a los israelitas Que huyeron a la desbandada Fue una derrota tremenda Cayeron treinta mil de la infantería israelita El arca de Dios fue capturada Y los dos hijos de Elí, Jofni y Finiés murieron Palabra de Dios Redímenos Señor por tu misericordia Ahora nos rechazas y nos avergüenzas Y ya no sales Señor con nuestras tropas Nos haces retroceder ante el enemigo Y nuestro adversario nos saquea Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Irisión y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen muecas las naciones Redímenos Señor por tu misericordia Despierta Señor porque duermes Levántate, no nos rechaces más Porque nos escondes tu rostro Y olvidas nuestra desgracia y opresión Redímenos Señor por tu misericordia Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Purifica, Señor, mi corazón y purifica mis labios, como purificaste lo del profeta Isaías con un carbón encendido. Purifícame, Señor, de tal manera que pueda anunciar dignamente el Evangelio a mis hermanos reunidos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En aquel tiempo se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástimas, excedió a la mano y lo tocó diciendo, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente. Y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente que no lo diga nadie, pero para que vea presentarte al sacerdote. Y ofre por tu purificación lo que manda Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba afuera, en el descampado. Y aún así, acuida en él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, Dios perdone nuestros pecados y veniales. Nos encontramos en la primera semana, tiempo ordinario. Vivimos el misterio del amor de Dios que nos habilita para que podamos vivir esa dimensión de lucha por la libertad. No queremos ser esclavos del pecado, tampoco de nadie. A veces, vivimos esa esclavitud por nuestra conducta y alejamiento de Dios. Es importante que entonces busquemos a Dios a través de la libertad que implica un sacrificio interior. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley de Dios? Que es el vencimiento que nos lleva a vencer en la enemistad con el demonio. Y dale gracias porque Él nos quiere curar. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. También venimos a pedir a Dios que nos habilite para que seamos puros en su presencia y alcancemos la santidad a la cual estamos llamados. Que el Señor nos bendiga siempre a todos el cumplimiento de nuestras deberes y obligaciones y de nuestra fortaleza para que podamos cumplir así con sus preceptos y alcanzar un día con Él la vida eterna. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. Por este pan, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos y hoy serán para nosotros pan y bebida de eterna salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro hoy sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Hagamos oración. Padre santo, cuyo hijo quiso lavar los pecados de los hombres, deciros donde te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y de indigencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Estendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos. Proclamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, fuente de toda santidad. Es por eso que te pedimos suplicantes, santifiques estos dones con la función de tu Espíritu. De manera que te mandas el cuerpo y sangre de Jesucristo y de tu Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. El cual con Dios va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a este bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo y será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y señorita. Hermanos, es este el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, Dios. Ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con tu serbio el Papa Francisco, nuestro Pontífice Máximo, de su homólogo Benedicto XVI, de nuestro arzobispo Ricardo y todos los obispos, sacerdotes y diáconos, y todo el pueblo santo, que en el cumplimiento de tu voluntad, en el amor a los demás, y en el servicio a ti y por los demás, alcancemos la perfección y la caridad. Recuerda, Padre bueno, a tus hijos y a tus hermanos, familiares de todos los que nos escuchan, participan de esta Eucaristía, y conciertos que así como han compartido la muerte en Cristo, compartan la gloria en la resurrección que esperamos también con ellos un día alcanzar. Y ten misericordia también a nosotros, los que aún permanecemos en la carne, y con la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto vivir en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantando entre tantas alabanzas en Cristo, Señor Dios nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad, y en el Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesús, y siguiendo sus enseñanzas divinas, nos atrevemos a decir confiadamente la oración dominical. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no descarguen de tentación, y líbranos de todo mal, amén. Líbranos de todo mal, Padre bondadoso, y con la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, en tanto esperamos la segunda venida gloriosa, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, y a tu apóstoles mi paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros grandes y muchos pecados, sino a fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con la paz y la unidad, tú que vives y reina y eres Dios por los siglos de los siglos, la paz de Jesús está con todos y cada uno de vosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Esta mezcla de consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Redentor Jesús, guarde nuestras almas para la vida eterna. Hermanos, existe Jesucristo, el Cordero de Dios vivo, el pan del cielo que se inmola, para quitar nuestros pecados, dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, la palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Domine, no, Jesucristo, custodia anima mea, invita a me a eterna. Amén. La sangre de nuestro Redentor Jesús, para el Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a casa, Santa María, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Oremos, alimentados con tus sacramentos de salvación, Señor, haz que podamos siempre vencer todas las tentaciones del enemigo, tu Señor que otorgaste a tus santos, proclamar victorias de su vida, sobre el maligno, poder tener, poder ser las tinieblas, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna, y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de vosotros, y vuestras familias, y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de iniciar una vida en Cristo, podemos ir en paz. Temos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.